¿Cómo estás? Pocos de nosotros hemos sufrido una traumática separación de nuestras madres, siendo arrancados de sus brazos. Pero el hombre de esta historia la sufrió a los tres años. Cuando llegó a los cuatro, tuvo el gozo de la adopción, pero él no lo entendió así, hasta algunos años después, cuando su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Compartiendo las buenas nuevas a través de historias de la vida real, esto es Desencadenados, dramatizado y producido en Chicago por la misión Pacific Garden. Los vagabundos tienen poco que decir en cuanto a su futuro. Les han dicho, sal de aquí, o peor aún, los arrestaron por vacancia. Por eso la misión Pacific Garden mantiene las puertas abiertas día y noche, ofreciendo refugio a más de 800 hombres, mujeres y niños que no tienen hogar. Gracias a amigos que apoyan financieramente, la misión provee comida, ropa limpia y un lugar seguro para dormir, y a un cuidado médico y dental en la clínica de la misión, todo sin costo. Clases y aconsejamiento les prepara para el futuro, el día que estén listos para buscar un lugar para vivir y trabajar. Hasta entonces, pastores y consejeros comparten el camino, la verdad y la vida. Y aquellos que tienen oídos para escuchar la verdad son transformados. Esa transformación es lo que este programa celebra, emitido en 10 idiomas. Ahora, para su difusión mundial, aquí está el programa número 3101 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. ¿Cómo estuvo la escuela, Fenton? Terrible. ¿Por qué? Fue el último día que verá a mis amigos. Todos aprobaron y yo no. Intenté hablar con tu maestra, hijo, pero no me quiso escuchar. Tal como tu padre. ¿Qué pasa, mamá? Tu padre se ha unido a la marina para pelear en la guerra. Nos está dejando. ¿Y a dónde va? No sé todavía. Intenté convencerle de que no vaya, pero está decidido. ¿Cuándo volverá, mamá? No sé, Fenton. Tú no me vas a dejar también, ¿no es cierto? Por favor, no me dejes, mamá. Por favor. Sus pruebas ya habían sido muchas, pero más estaban por venir al hombre de nuestra historia. Este es el testimonio real de Fenton McCahill, ahora en Desencadenados. Todavía recuerdo ese día en 1938. Mamá me buscó del orfanatorio de Oakland y manejó unos 300 kilómetros hasta Ridley. Papá no estaba con ella y él permaneció distante emocionalmente de mí. Él era ganadero con un título de ingeniero. Un hombre desorgulloso, que quería hijos, pero no podían tenerlos. Papá, como el resto de su familia, no demostraba su afecto. ¿Dónde está el niño? Afuera, jugando. ¿Cómo es que se llama? Fenton. ¿Fenton? ¿Qué clase de nombre es ese? La mujer de la agencia de adopción dijo que su madre era enfermera y ese era el apellido de su médico favorito. ¿Pero qué tipo de enfermera entregaría a su hijo? Dijeron que no tenía opción. Su padre los abandonó y ella solo no podía criarlo. Bueno, se ve bien desde aquí. Paré en el camino y le compré un licuado, pero ni sabía cómo usar el sorbete. Le tuve que enseñar. ¿A los cuatro años? Ha tenido una vida difícil, Percy. Él necesita nuestro amor y nuestra ayuda. Él es tu proyecto, no el mío. Ayúdalo tú. Papá nunca me castigó. Dejó eso a mamá. Además, nunca mostró afecto a mamá y muchas veces discutían cuando llegaba a casa tarde sin avisar. Pero yo amaba a mis padres. Y mi nuevo hogar en el campo con árboles frutales, jardines de rosas y mi propio cuarto. Papá cuidaba de los diques de riego en el valle de San Joaquín. Y fue allí donde conocí a algunos que fueron mis amigos toda la vida. Fenton mostró algo de carácter hoy. No mucho, solo un poco. ¿Qué quieres decir? Mira, los chicos Hansen estaban en su bote de remos en el canal. Entonces le pregunté si él podía andar con ellos. ¿Y le dejaron? Sí, se subió. No tuvo el coraje de preguntar por sí mismo. Pero me di cuenta que quería ir, entonces pregunté por él. Solo tienes cinco años, Percy. Pero me alegro que te fijaste en él. Son buenos vecinos. Es tiempo de que empiece a mostrar iniciativa. No todos son como tú, Percy. Mira, si fuera mi hijo, sería como yo. Ese chico es demasiado manso. Mis padres nunca fueron a la iglesia. Pero los Hansen empezaron a llevarme a la escuela dominical. Su hogar era hermoso y pacífico, muy diferente al mío. La tensión entre mamá y papá era obvia, aún para mí. Y muchas veces pensé que era mi culpa. Luchaba en la escuela y no pasé el primer grado. Dando ocasión a uno de los hermanos de papá de decirme que nunca llegaría a nada. A menudo lloraba cuando estaba solo por causa de los deseos en mi corazón. Me sentía un inútil. No pasé el cuarto grado tampoco, a pesar de la supervisión de mamá. Cuando papá dejó la casa para unirse a la Marina en la Segunda Guerra Mundial, lloré. Cuando volvía por cortos periodos, lloraba cada vez que se iba. Lo amaba y quería que se quedase en casa, a pesar de que era retraído emocionalmente. La guerra casi termina, mamá. Papá vendrá a casa para siempre, pronto. No volverá con nosotros, Fenton. Quiere el divorcio. ¿Qué? ¿Estás segura, mamá? Sí, Fenton. Ha estado saliendo con otra mujer y ellos se quieren casar. Me está abandonando, tal como mi padre real. ¿Te acuerdas de él? No, realmente. Solo me acuerdo que un hombre de traje azul estaba en nuestra cocina y yo estaba sentado en mi silla alta. Quizás era mi padre. ¿Te contaron algo de él en el orfanatorio? No mucho, solo que trabajaba para el ferrocarril y ahora están sellando los archivos. ¿Recuerdas algo más del resto de tu familia? Tenía una hermana mayor. Y me acuerdo cuando me sacaron de mi madre. Bueno, ahora eres mío, Fenton. Y nunca te abandonaré. Papá venía a verme periódicamente y se ocupaba de nosotros en cuanto a las finanzas. Pero su ausencia reforzaba mi sentimiento de rechazo continuo. Después que papá se volvió a casar, compró otra granja a unos 30 kilómetros de nosotros. Mamá nunca me abandonó. Pero se escondió de la vida. Volvía de la escuela y la encontraba fumando calladamente en una casa oscura. Con todas las cortinas cerradas. Empecé la escuela secundaria y mi relación con nuestros vecinos, los Hansen, creció a través de los años. La señora Hansen siempre compartía su fe conmigo. Y seguí yendo a la escuela dominical con ellos. Siempre temía a la muerte. Y me daba cuenta que el fin de la vida podía llevar a la vida eterna en el cielo. O una eterna condenación. Un día estaba afuera jugando cuando vino un auto. Y un misionero cristiano, quien había conocido, habló conmigo. Mamá me preguntó después. ¿Qué quería ese hombre? El misionero en Etiopía y me invitó al campamento de verano, mamá. ¿Quieres ir? La verdad no estaba muy interesado, pero me convenció. ¿Qué tipo de campamento de verano? Es un campamento en Mission Springs, California. ¿Estás pensando en ser misionero? No, quiero ser piloto, pero... No sé, me gusta la iglesia, así que... ¿Por qué no probar el campamento? Perdí interés en la iglesia hace mucho tiempo. ¿Deberías ir con nosotros alguna vez, mamá? No, gracias, hijo. Una noche, después de un sermón sobre el Espíritu Santo en el campamento, Dios me hice claro que necesitaba ser salvo. Me levanté y empecé a caminar hacia el frente. En cada paso pensando, ¿realmente estoy haciendo esto? Me arrepentí de mis pecados y pedí al Señor que me salve y que me dé una nueva vida en Cristo. No estaba seguro que esperar mientras oraba, pero cuando terminé, mi corazón estaba aliviado y tenía mucho gozo. De vuelta a nuestra cabaña, el consejero, quien era el misionero que me había invitado al campamento, nos leyó de Isaías capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Chicos, eso todavía es verdad, vivimos en un mundo caído, pero cuando ves al Rey, cuando vas a Jesús y lo recibes como Salvador, Dios te limpia del pecado. Isaías continúa diciendo, Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La próxima mañana fui directo a la librería y compré un Nuevo Testamento y un libro sobre la doctrina cristiana. Fielmente leí el Nuevo Testamento y ese libro, recibiendo el premio como el más dedicado Nuevo Creyente. Pero los nuevos creyentes necesitan ánimo, y de vuelta en casa luché con el concepto del perdón eterno, a pesar de que me había unido a un club bíblico de jóvenes, guiado por un cristiano excelente. Este libro sobre doctrina es excelente, Fenton. Sigue leyéndolo. Sí, señor. La verdad que me encanta. Y estoy leyendo el Nuevo Testamento. Bien. ¿Estás pasando tiempo en oración? Sí. Y memorizo las escrituras, junto con un grupo que se reúne los domingos por la mañana para desayunar. Entonces, ¿qué problema tienes? ¿Qué debo hacer para asegurarme que no perderé mi salvación? La salvación es parecida al nacimiento. Una vez que un niño nace, no puede ser no nacido. Jesús dijo, De cierto a de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fenton. Las buenas obras no te pueden salvar ni tampoco pueden mantenerte salvo. La fe en la obra terminada de la sangre de Cristo Jesús, la cual fue derramada por tus pecados, es lo que te salva. ¿Has memorizado Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Sí, sí, dice, Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate ahí que dice que eres salvo por la fe, que es un regalo de Dios, no por las obras. Sí, claro, sí lo veo. Y el próximo versículo dice, Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras vienen después de la salvación, porque el Espíritu Santo de Dios te da el poder para cumplirlas. Desde ese momento, gozaba mientras crecía en el conocimiento de que Dios me amaba y que nunca me rechazaría. Siempre me había sentido sin valor. Pero Jesús pagó mucho para salvarme. El precio de mi salvación me llevaba a servir al Señor con pasión y diligencia. Serví al Señor con gozo y me convertí en presidente de nuestro club bíblico de la escuela mi último año. La palabra de Dios y su amor por mí me dieron una gran confianza. Papá ofreció ayudarme a pagar la universidad y después de buscar la sabiduría del Señor, acepté. Después de mi primer año, me reclutaron. Serví en el ejército 21 meses y después me dieron la baja para poder volver a estudiar. Conocí a Carol en el estudio bíblico semanal un lunes por la noche. ¿Estuviste en Corea, Fenton? No, estuve los últimos nueve meses en Alemania. Me alegro que terminara la guerra. Sí, yo también. Dicen que fuiste activo para Cristo en la escuela secundaria. Sí, mi propósito es el mismo que Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero abandonar actividades personales para seguir los pasos del Señor. Mientras estuve en el ejército, oraba por una mujer piadosa. El Señor me recordó que necesitaba trabajar en ser un hombre piadoso. Después de volver del ejército, conocí a una mujer encantadora. Carol era piadosa y sentía atracción hacia ella, a pesar de que era seis años menor que yo. Finalmente, le pedí salir en una cita, esperando a que sus padres lo aprobaran. Lo hicieron y empezamos a salir. ¿Cómo eran en el orfanatorio, Fenton? Ay, estrictos, pero nos daban bien de comer. Qué terrible ser sacado de tu madre a una tan corta. Sí, mi recuerdo, la verdad, es todavía bien fresco. Mis padres adoptivos fueron elegidos por Dios, especialmente mi madre. Su amor por mí ayudó a curar el dolor de mi pérdida. ¿No estás feliz de que nadie pueda arrancarte de las manos de Dios? Ay, amén. ¿Cuándo te convertiste en cristiano? Cuando tenía 17 años, pero aprendí de cerca del Señor mucho antes, a través de los Hansen. Ellos eran unos vecinos que me amaban y me llevaban a la iglesia con ellos. Me trataron como a uno de la familia. Por su influencia, siempre quise tener una familia cristiana algún día. ¿Serías un buen pastor o misionero? Quiero ser piloto, Carol. La verdad que ya tengo mi licencia. De hecho, he presentado una solicitud para hacer un trabajo en el Centro de Pruebas de Vuelo de la Base de la Fuerza Aérea en Edwards. Trabajé como mecánico de aviones experimentales en Edwards. Luego, fui inspector de aviación de Norteamérica en Fresno, hasta que cerró la planta. Compartí una casa con hombres que estaban siendo discipulados para Cristo, mientras Carol y yo salíamos. Antes de pedirle que se case conmigo, quería hacerle tres preguntas vitales. Escucharemos esas preguntas y las respuestas en un momento. ¿Qué imagen? Cuando llegan a la misión Pacific Garden, los hombres generalmente están sin bañarse y sucios de barro, con la cabeza inclinada, con expresión de derrota. Los consejeros en la misión han visto toda forma de desesperación, pero su lema es nunca renunciar a ellos. Tarde o temprano, la verdad penetra en el hombre más desesperado. Hay esperanza de una mejor vida. La división de hombres apunta a ayudarlos a captar la verdad y vivir según ella. Aprenden cómo vestirse y vivir de manera responsable. Clases mejoran las oportunidades de conseguir un trabajo. Aquellos que lo necesitan son animados a conseguir su diploma. Algunos entran en el programa bíblico, donde consiguen conocimiento y entendimiento del plan de Dios para sus vidas. ¿Qué imagen diferente cuando Dios cambia sus vidas? Con la cabeza levantada, vestidos con su justicia, caminan de acuerdo a su propósito. Para más información sobre este ministerio, escribe a Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nuestro correo electrónico es alshacol.org. Carol, ¿estarías dispuesta a ir a cualquier lugar del mundo? Sí. ¿Y si el único trabajo que llegaste a tener fuese manual, digo, trabajo de pico y pala, igual te casarías conmigo? Sí. ¿Promete nunca hacerme número uno en tu vida y nunca dejarme hacerte a ti número uno en la mía? Sí, Fenton. El señor siempre será número uno en mi vida hasta que muera. Entonces, Carol, ¿considerarías casarte conmigo después de graduarte? Sí, lo haré. Carol y yo nos casamos el siguiente verano y después de pocas semanas salimos para una escuela bíblica en Oregon. Los siguientes tres años aprendimos grandes verdades de la palabra de Dios. Esperando ser un piloto misionero, sumé horas de vuelo y aún compré un pequeño avión para hacer esto. Después de graduarnos, volvimos a Kingsport, donde Dios cambió en otros planes. Me involucré en el ministerio de Constance, uno de los chicos Hansen, quien se había graduado junto con nosotros de la escuela bíblica en Oregon. Los dos necesitamos asegurarnos de la voluntad de Dios para nosotros en este momento. Sí, estamos seguros, pero no siempre es claro. La voluntad de Dios es a veces contraria a la nuestra. Carol y yo pasamos los últimos tres años en una dirección, pero a través de la escuela bíblica tuvimos puestos en nuestros corazones. En que yo iba a ser un piloto misionero y ahora... Si el director de la Organización de Misioneros de Aviación piensa que tu llamado es a enseñar cursos bíblicos, deberías considerarlo. Yo pensé que podría ser las dos cosas, no sé. Fenton, eres un buen maestro y un excelente comunicador de las escrituras. Todos sabían que planeábamos ser misioneros. Y aquí estoy, haciendo trabajo manual para la ciudad. El centro de la voluntad de Dios es donde queremos estar y ese debe ser tu enfoque. Bueno, si voy a enseñar, debería conseguir un título en la universidad, luego ver dónde el Señor nos guía. Nuestra hija nació el último año de la escuela bíblica. Después de graduarme en educación primaria, enseñé en una escuela de campo, pero mi ministerio estaba con clubes bíblicos. En 1963, el año que nació nuestro hijo, Dios nos llevó a la estación naval de Limor para alcanzar a militares para Cristo. Mientras Carol enseñaba a nuestros hijos en casa, yo enseñaba en una escuela primaria y copastoreaba una iglesia local. Después, el Señor usó mi entrenamiento en aviación para empezar un programa aeroespacial en la escuela. ¿Hola? Hola, amigo. Llamaba para invitarte a pasear en el globo aerostático de la escuela. ¿Globo aerostático? Sí, compramos uno para tres personas. ¿Cómo hiciste eso? Y por años hemos estado guardando latas de aluminio y vendiendo helado después de la escuela. ¿Y sabes cómo volarlo? Claro. Conseguí mi licencia comercial para poder enseñar a otros también. ¿Encontrarás alguna forma de usarlo para el Señor? Sí, tenemos un gran programa aeroespacial para los niños aquí. Construimos un ala delta, un modelo de dirigible y aún un girocóptero. Tendré que ir a ver todo eso. Esos fueron años ocupados, sirviendo al Señor como asistente del caprellán de la Academia Naval mientras enseñaba en la escuela primaria. Un hermano cristiano y yo empezamos un grupo evangelístico y usamos el globo aerostático llamado el rapto para alcanzar a personas en actividades al aire libre. Los años pasaban mientras Carol y yo invertíamos en las vidas de otros y buscando usar cada oportunidad para proclamar el Evangelio de Cristo. Nuestros hijos nos unieron y veían la obra de Dios, pero al entrar en su adolescencia notamos cambios en ellos. Fenton, es verdad. Nuestra hija está haciendo cosas que me he enterado que no son buenas. Carol, ¿estás segura? Sí. Ay, por eso ha cambiado tanto. Sí, aún cuando asistió a una escuela cristiana el año pasado. El pecado es una decisión personal, Carol. Este fue su último año y teníamos razón en dejarla ir. Ella quería tanto ir. ¿Cómo supiste de su problema? Encontré esta nota en su cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Continuemos orando por ella. No podemos hacer nada diferente. Hablaremos con ella sobre esto. Todos nuestros ruegos no cambiaron la mente de nuestra hija. Dejó la casa y se mudó con su novio. Estos fueron tiempos difíciles para nosotros. Pero Dios confirmó que debemos mostrar amor al Señor por su salvación. En el medio de nuestra prueba, estaba enseñando una clase en nuestra iglesia y el tema eran las calificaciones de un anciano. Uno de los primeros versículos que memoricé como nuevo creyente en Cristo viene del Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y dice, Si sirves al Señor, ministrando a su pueblo, la Biblia dice que es necesario ser. Irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, dice la palabra, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. Estos son pedidos elevados en un mundo caído. Pero encontramos en Romanos capítulo 8, palabras de consuelo que nos dicen, El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Renunciaste? ¿Por qué? Por los problemas de mi hija. Son sus problemas, no los tuyos. Sí, pero la criamos y parece que no hicimos un buen trabajo. Los chicos se rebelan y las personas saben eso. Tito capítulo 1, versículo 6, describe las calificaciones para un ministro. Él debe ser irreprensible, marido de una sola mujer y tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¡Y mi hija está en rebeldía! Cada hombre rinde cuentas a Dios por sus decisiones. ¿Recuerdas de Eutronomio? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es verdad. Pero no puedo pararme frente a la congregación y enseñar a otros lo que no ejemplifico en mi vida. ¿Por qué? Papá se enfermó. Entonces fui a verlo. Una vez más, hablé brevemente con él del Señor. Papá, ¿cómo te sientes? Estoy bien, un poco débil. Ser viejo no es fácil, aun si no estás enfermo. El doctor dice que podrás ir a casa en unos días. Bien. Quiero sentarme al lado del río en la granja. Me encantaría ver el agua y las vacas sobre la colina. Papá, ¿has pensado de lo que la Biblia dice? ¿Que Dios es dueño del ganado sobre mil colinas? Quizás quiere que ayudes con ellos. Has hablado de lo mismo por años. Realmente te interesa esto, ¿no es cierto? Unos meses después, papá murió. Sabía que me amaba en su propia manera. Me jubilé después de 30 años enseñando en las escuelas de Limburg Central. Por la gracia de Dios, a través de los años me fui dado un premio como maestro destacado en América. Premiado por una membresía de Por Vida para la Asociación Nacional de Padres y Maestros. Fui honrado por los capellanes navales como capellán naval honorario. Y también aceptado en la sociedad Red Barn como educador destacado en el área de educación aeroespacial. Serví como maestro suplente por seis años más. Y luego como capellán en la cárcel del condado de Kings. Uno de los mayores honores fue que me pidieran dar el mensaje en la sepultura de la señora Hansen. Ella fue la primer cristiana renacida que conocí. Siempre gentil. Ella nunca discutía con su marido. Y demostraba el amor incondicional de Dios. Eso es lo que Jesús hizo cuando llevó nuestros pecados en la cruz. Y pagó la deuda por nosotros. Pero sé que la veré de nuevo en el cielo. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En el 2005 vendimos nuestra casa en California y nos mudamos a Tenesí. Donde desarrollamos un refugio cristiano para comunión y estudios bíblicos. Nuestros ministerios incluían un curso de un año de estudio bíblico con la Organización Nacional de Capellanes y Voluntarios. Lo cual animaba a estos siervos quienes han estado sirviendo tan fielmente a través de los años. ¿Una línea de suministro para misioneros? Sí. Y podemos cultivar y criar ganado para misioneros. Tendremos que levantar cercos. Y un granero. Quizás hasta podamos conseguir que granjeros cristianos donen una parte de sus cultivos a las misiones mundiales. No te faltan ideas, Benton. Las que funcionan vienen de Dios, Carol. Quien no está dispuesto a que nadie perezca pero que todos vengan al arrepentimiento. A pesar de la angustia del corazón, ¿sabes qué? No cambiaría nada. Pero tienes que contar el costo. ¿Piensas que Jesús contó el costo antes de venir a morir por nosotros? ¡Seguro! Hebreos capítulo 12 nos dice, Puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No había otra forma de salvarnos. Oramos por la salvación de nuestros hijos cada día, pero no dejaremos de seguir al Señor. Sé que mi Redentor vive, y le veré cara a cara. Como otros, hemos sufrido peligros y dolor. Pero como el apóstol Pablo podemos decir, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amigo oyente, Dios quiere que vayas a Él hoy. Puedes hacer eso ahora al orar con nosotros. Querido Dios, me arrepiento de mis pecados contra ti. Creo que enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Creo que resucitó de la muerte y vive para salvarme. Gracias por un sacrificio tan grande. Por favor, sálvame, Señor. Entra en mi vida, dame un nuevo corazón y hazme tuyo. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Déjanos saber que oraste y te enviaremos algo de literatura para ayudarte espiritualmente. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a desencadenados, Florida 716-3H, Código Postal 1005, Buenos Aires, Argentina, o también a desencadenados, arroba yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackle.org. Este fue el programa número 3101. Han escuchado la historia real de Fenton McCahill. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!